Muy buenas compadres chiquitas, una vez más amigo compadrito y carnalito Cactus Jack en otro queridísimo episodio De nada menos que Mobile Legends en la S30, la temporada 30 buscando posicionarnos, llegar a Gloria Mítica, llegar a ser un top Esta temporada nos vamos a enfocar mucho a DG, DG es el héroe que yo más ocupo Entonces, como tal, bueno no tanto que ocupe, sino con el que mejor me ha acoplado, mejor me ha gustado Se me hace un héroe molesto, castroso, cuando me he enfrentado a algunos DG que son buenos, carnal Son unos vatos monstruosos, me enoja enfrentarme a ellos Bueno como tal, como vamos a buscar usar a DG, yo no soy un experto al 100% Pero cuando me he enfrentado a un Martis, Martis es uno de los que más me llega a poner de malas por su habilidad Porque llega a ser bastante, bastante molesta Vamos a indicarle al equipo que la tirada va a ser agarrada de DG Por acá tenemos una KDA, la colocamos, la exponemos Para vendernos, ya sabes, ya sabes tú como así yo me tengo que vender Porque tú aquí me vas a hablar español, no me vas a hablar inglés Nada, no, verdad, es otra cosa Pero bueno, entonces ahorita vamos a buscar, colocar, colocarnos Vamos a ver qué show Y pues a ver qué anda con el equipo Qué bueno que vanearon a Jin también Jin luego también cuando me he enfrentado Hay Jin muy buenos, muy buenos Que luego llegan a ser un poquito molestos cuando usó a DG Fíjate que es curioso que los héroes que más me llegan a molestar cuando ocupo un DG Es justamente Martis, Jin y un poquito Hanzo Porque pues Hanzo luego lanza la habilidad y no la agarro Entonces es el problema Por cierto, fíjate que algo que me ha gustado De todos estos años que he subido Mobile Legends Entre que subo y entre que no subo Y un poquito que sí y un poquito que no Ha sido el cambio del juego O sea, al principio partió muy pegado con el diseño tipo League of Legends El innombrable para Mobile Legends Obviamente los demandaron por ahí Este, pero ya como que poco a poquito Digo, todos los modos son muy parecidos La verdad, tampoco es que podamos ver más allá Entonces tampoco hay que sacarle mucho jugo a limón Pero me gusta el cambio que ha tenido Y por qué toco este tema Porque por ejemplo vemos a Laila Y de cierta manera Laila ha tenido muchos cambios No sé si sea tal vez el héroe que más cambios ha tenido Pero la verdad es que a pesar de todo con todos esos cambios Todos los diseños Mira, hablando de héroes que te decía Hanzo va a ser el que va a estar ahí molestándome un poquito Pero si todo sale bien y Harley me apoya Yo creo que vamos a poder Bueno, ahora vamos a ver si no se anula lo que es la partida Porque intentan dos magos por allá Yo intentaré hacer el soporte O sea, daño explosivo lo vamos a tener Ok, vamos a ver Va a estar complicado A ver si no se revierte la partida por parte de protección Vale, madre Mucho daño explosivo Muchísimo Lo más tanque que vamos a tener voy a ser yo Y este vato El X-Bor Ok, complicado Ah, complicado va a estar Ok, ellos sí vienen equilibrados Un tanque, un combatiente, un mago Un tirador y un jungla Vienen muy bien equilibrados Ok, pues va No tengo reto Fíjate que también si ustedes llegan a ver en algún momento Los videos pasados de Mobile Legends La verdad que yo era muy enojón Hubo un tiempo que me ponía de mal Me estresaba, me encabronaba que no me ayudaran Era muy flamer la verdad Pero ahorita ya Fíjate que lo tomo más con serenidad Con relajación ¿Y sabes por qué? Porque por ejemplo ahorita Que buscaremos posicionarnos como un DG Top nacional Hay que visualizarlo Este, carnal Pues te tienes que acoplar a todos los escenarios O sea, al final de cuentas los mejores del mundo Pues se acoplan a lo que hay A lo que hay carnal O sea, nada de que Ay, es que este vato no vino de tanques No, o sea, realmente Si quieres ser el mejor Pues tienes que enfrentar todo tipo de retos No todo va a ser como que jugadores fáciles y sencillos Si no, pues cómo vas a demostrar ser el mejor Y como lo tomo de esa manera La verdad es que ya Aunque veo que de repente hacen unas Unas cosas bien acá, carnal Ya rara vez me llego a enojar Muy rara vez Y anteriormente sí, eh De hecho por ahí hasta Puede haber algunos directos donde me encabronaba Pero ahorita ya lo tomo con serenidad Con relajación Este Y pues intento acoplarme, carnal Acoplarme a lo que haya Y acoplarme al equipo Por ejemplo ahorita Pues los dos magos El daño va a estar chido O sea, realmente vamos a poder meter buen daño Pero pues ahorita voy a intentar Este Ver qué onda, ¿no? Apoyar a todo el equipo Eh Literal ser el soporte Andar por todos lados Primero, segundo Entonces Tenemos que andar por todos lados Ok Compramos esto Ahora espera Vamos a colocar el sonidito Eh Ay, sí Sí se debe de escuchar A lo mejor va a quedar una actualización No, sí está bien Bueno Debe escucharse La voz Pues ya Nos aventaremos así Pues va Este Qué extraño No se escucha Uff Primera sangre ¿Por qué lo mataron? ¿Qué le pasó? Ok Hablando de no enojarse Hablando de no enojarse Y tomarlo con serenidad No me vaya a salir por aquí Un pinche Hanzo Esos Esos vatos locos de los Hanzos Son un dolorcito papito Por cierto, de fondo se escucha la música De Eh Lo que es el Buen y Grandioso juego de Eh Genshin Impact Agárrala, agárrala papi Agárrala Es tuya Es tuya Yo no tengo tema Yo no tengo tema Ok Aquí me hubiese gustado Que Este Lugo Fuera el que Ah, muy bien Nos recuperamos Voy a intentar ser lo más molesto posible Colocando por todo el mapa Este Mi habilidad Mi primera habilidad A ver si no matan a mi compadre Que anda por acá Tenemos habilidad Voy a acompañar a Harley Por si en una de esas Agarro Hablando de agarrarlo Ya lo tenemos Uff A ver soy yo el que Es lo que te decía Que luego me desesperan los Hijo de mi vida Hijo de mi vida Hijo de mi vida Digo que me desesperan Un poquito Los Guapotes De ¿Cómo se llama? De estos valedores De los Hanso Porque de repente Llegan a ser un dolorcito En cuestión de que Mis primeras y segundas habilidades No pueden alcanzar lo suficiente Que bueno Te digo una cosa Si nosotros Extendemos partida Realmente Es de que vamos a conseguir Generar bastante Bastante daño O sea que es poco a poco Y si en una de esas Hijo de Hablando de Hanso Este Harley también Llega a extender Bastante su fuerza Lo que te digo es que luego La habilidad de Hanso me llega a poner Como que un poquito De malas Porque mi segunda No lo puede agarrar O sea también No es que sea el final Obviamente Conozco que Como dicen todos No un Hanso Siempre encara lo directo Pero pues la bronca Güey es de que No tengo la habilidad No tengo el daño Yo como para poder Dañar un Hanso Que fíjate que veo Que se están confiando Mucho al equipo contrario Se están lanzando Muy a lo loco Muy brutal Entonces También ahí siento Que el equipo contrario Si en una de esas Se sigue aventando Así a lo locote Al toque carnal Pues mejor para mi Ah no si se escucha Pero muy bajito Si habla Ahorita que escuché Science Ah a lo mejor Porque es la actualización Y no se han descargado Las voces Yo creo Pero si se escucha Muy 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 bajito Bueno si dije A chinga Porque no se oye Harley va muy bien La verdad es que yo Realmente no he aportado nada Así que pues Buscaremos apoyar El equipo Y sabes que Pues protegerlos A los daños O sea literal Aquí lo que quiero Che Hanson Muy grosso Che viejo Feo Estalo Controlando No mames Lo que me desespera Es que luego De repente Es lo que te digo Que a veces me desespera Que los Hanson Se avientan Medio Medio mapa Para los hijos De su hijo Che viejo Che ninja Muy grosso Corrompido También está medio Cuadrilátero Y el vato No pierde su habilidad Pero está bien Está bien Está bien Está bien Yo creo que Yo creo que la invoqué La ley de atracción Lo visualicé Tanto al vato Que Que fue donde A lo mejor La regué No lo hubiera Invocado al vato Pero No hubiera dicho Nada Pero luego Si llega a ser Un poquito Molesto Ok Aquí vamos A apoyar A Harley Buena Güey Es que pinche Ganso Cabrón Digo que es de los que Héroes que luego Me pone de malas Porque Bueno Sobre todo Porque cuando uso A DG No tengo tanto El daño Como para Poder ahí Este Generar algún Problemita Ya fue Harley Por él Hijo Me mataron a mi Harley Harley es bueno Carnal Harley es muy bueno Ok Sabes que voy a tener Que cambiar un poquito La estrategia A la defensiva Al fin de cuentas Hanzo sabe que Me puede generar daño Así que Intentaremos tener cuidado Vamos a meterle A cada velocidad Y aquí Voy a intentar Agarrar este cabrón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hijo Dale, dale, dale Mija Dale, dale, dale No pues no No tiene el daño Para No, no se aguanta Chido el vato Te iba a decir Parece tanque Pero pues es que Si es el tanque El vatito Si es el tanque El vatito Si aguanta bien Pinche Hanzo Ya lo vi por acá En el mapa En el mapa En el mapa Ya lo tope Ya lo tope Que el cabrón anda Porque Hijo de No pues ya Al menos no se robó La jungla Y se venía Y se venía A volar la jungla El vato Le quería robar Su buff A mi muchacho Y a mi muchacho No le van a andar Robando el buff Caramba Caramba Con estos jóvenes De ahora Que quieren robar Los buffs De la De la banda Ok, ok Vamos a buscar aquí Meter un poquito De presión Ya los vi Van para allá Ahí viene este cabrón Por mi No más No sé si ponerme Entre defensa Entre que me pongo Algo Perrillos Perrillos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ok Si no me voy a regalar La verdad que me estoy comiendo La mitad de todo O sea Ahora me está yendo Bastante mal Me están bloqueando Bastante bien Hasta me dan ganas De cambiar un poquito Mi build Es que no sé Si Seguimos metiendo Por ahí O como Como manejarlo No No La regué Había estado bien Haberlo apoyado Pero no No pude Voy para allá Voy para allá Estudio 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 Vengame Vengame Cabral Hijo de Desgraciado Muchacho Che Van a empezar A pegar Pero Machingo Entonces nada más Siento que hay que Extenderla Para Pues si Literal para aguantar Me regreso a la base Tengo que No arriesgarme Ya a tener más kills Bueno que me estén Quebrando Así que Vamos Hay que dejarles Partida complicada Para mi La verdad Pero bueno Mira ahí ponemos De que no siempre Voy a andar Como dicen Como que Como el mejor Porque pues la neta No va a ser el caso Así que Aquí vamos a Buscar Digo aquí literal Es pararlo Que no anden por ahí Haciendo sus Guarradas Ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No mames Que buen daño Cabral Chingo De daño De esos vatos Y se llaman Pero tienen Buen daño Los vatos O sea Y eso que a la vuelta Y la solté Pero no fue suficiente Ok Ahorita el Lord Nos va a meter Un poquito de presión Me preocupa aquí Como lo vamos A ir manejando Ok Vengo con Laila Vengo con Laila ¿Qué pasó? Muchachota Ay la madre Picho Laila lo bajó Está bien Ponchada la morra Mira ya Mira ya como quiera Yo morir Ya aceptado estoy Que voy a salir mal Pero que Laila muera Pues no No es conveniente Ahora sí que Harley Charly Si me lo mataron Te lo juro Que lo intenté Salvar al vato A prueba Me remito Porque en el video Está que Te lo juro Que lo quise salvar Al valedor Pero No pudo ser El caso Desgraciados Me pegan Más chido Es que te digo Que el que me Está parando Es mucho Hanzo Pero pues bueno A ver No hay que Darse por vencido Estoy intentando Te lo juro Ver por donde Llegarles Es que no sé Si meterme Defensa Pero pues Que defensa Será la suficiente Ahí Ok Literal Aquí empezar A Pues sí Yo tengo que Empezar a meter Ya también El control De todo Este pedo Porque Pues Y proteger Yo creo Que Laila Laila va a ser Mucho La clave También Para poder Empezar Aquí A controlarlos Intento Andar Por todos Lados No Le cayeron Tres A mi Harley Por allá Arriba Laila Porque siento Que Laila Este Es quien Puede llegar A meter Un buen Daño Aguanta Aguanta Todavía no Todavía no No hay que Rendirse Lo que te digo Pues este es El reto Carmel O sea Realmente La partida Se ve Complicada Difícil Pero pues No te puedes Rendir Carmelito Creo que Me gustaría Que Harley Se quedara Acá Con nosotros No Que se adelantara Tanto Por cualquier Cosa Que estuviera Acerca De nosotros Para que Lo pudiéramos Salvar Apoyar En todo Lo que Se llegase A requerir Es que Esa pinche Sombrita De Hanso Es un Dolorcillito Carmel 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 Que aguantar Aguantar A lo mejor No es que No sé La verdad Al final de cuentas No tengo Por qué Culpar Ni decir Ni hacer O sea El equipo Está haciendo Lo que puede Realmente Es una partida Complicada No imposible De ganar Pero si Algo Pelada No mames No sé ni como Lo estamos Siguiendo Carnelito Para aguantar Este pedo O sea Literal Estamos aguantando Pero como Los grandes Carnel Pinche Basincio Aquí Sobres Padres Santo Sobres Sobres No Si Hizo Lo que Se pudo Carnelito Si Hizo Lo que Se pudo No 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 pudimos Hacer Más Pero bueno Mira No sé También Un poquito Complicada Pero pues Hay que Subirla Hay que Subirla Me pego Un poquito En mi estadística Me duele Perder Pero pues Creo que Es lo que Te digo Ahí Está el reto No No te Puedes Andar Venga No No Sería Tan bien Justo Que suba Todas las Partidas Donde Gane Porque Realmente No Perdí Bastantes Puntos Ok El mejor Pues fue Lu Fíjate Curiosamente No culpa Mi jungla La verdad Que hizo Lo que Pudo No culpa Ninguno Realmente Creo que Hicimos Lo que Pudimos Tal vez A lo mejor Pudimos Estar Un poquito Más Juntos Este Estuvo Bien El Hanzo Pues Si Literal A lo mejor Si no hubiera estado Hanzo Igual Hubiéramos Poder hacer Algo Pero bueno Ya ni modo En fin Pues bueno Compadres Chiquitas No les quito Más de su Valiosísimo Tiempo Gracias por haber Estado conmigo En esta partida Pues bueno Ahora no nos tocó Victoria Pero pues ni modo Así es esto Nos vemos en otro episodio Y hasta el siguiente video Bye bye